Último minuto. Marían Basso, contigo en la moneda. Hola Matías, muy buenos días, ¿cómo estás? Sí, esta es información exclusiva de 24 horas y tiene relación con lo que ha sucedido durante estos días respecto de las reuniones que han sostenido algunos ministros del gobierno del presidente Gabriel Boric en esto que no ha sido registrado bajo la ley de lobby. El día de ayer, el presidente Gabriel Boric llamó a cada uno de los ministros que no ha registrado esas reuniones bajo la ley de lobby. ¿Cuáles son estos ministros? La ministra del interior, del medio ambiente, el ministro de economía, el canciller, el ministro de agricultura y la ministra del trabajo. Los llamó para señalarle que tienen que evaluar de aquí en adelante si las reuniones a las que asistieron a la casa del lobbysta Pablo Salaquet y que se reunieron con distintos empresarios de distintos rubros tienen que ser registradas bajo la ley de lobby. Ese fue el mandato del presidente de la república el día de ayer al contactarse con cada uno de estos ministros que ellos registraran si es que así lo evaluaban cada uno de los ministros estas reuniones bajo la ley de lobby. Recordemos que lo que ha dicho la moneda respecto de estas reuniones es que se han tratado temas de carácter en general, nada en específico, pero de todas formas se realizó esta petición por parte del presidente de la república. Eso porque hay varios dichos que han trascendido durante las últimas horas. Por ejemplo, en la comisión de medio ambiente de la cámara, el ministro de economía, Nicolás Grau, señaló que no solamente ellos, tanto el ministro de economía como la ministra del medio ambiente, expusieron, sino que también los empresarios de las salmoneras dieron su punto de vista, su visión de futuro de cómo debía ser la industria. Ante esto, entonces, señala el presidente que tienen que evaluar si es necesario registrar las reuniones que ya sostuvieron en la casa del lobbysta Pablo Salaquet en la ley de lobby. Y no solamente eso les solicitó a cada uno de esos seis ministros, sino que también respondieran lo antes posible el oficio que fue solicitado por la Contraloría para los antecedentes de cada una de estas reuniones. El plazo para la entrega de ese oficio vence la próxima semana. A fines de la próxima semana es el plazo entregado por la Contraloría para que den a conocer esta información. Pero el mandatario mandató a cada uno de los seis ministros que lo hicieran en el más breve plazo. Todo esto con la finalidad, ¿no es cierto?, de transparentar la información, de transparentar cada una de las reuniones que se sostuvieron en los distintos meses por cada uno de los seis ministros. Recordemos que en su instancia también la ministra del Trabajo, por ejemplo, Yenet Jara, señaló que se debió haber trabajado con más cautela, que quizás se debieron haber hecho las cosas mejores y que estaban dispuestos a rectificarlos y así lo decían los órganos competentes, ¿no es cierto? Así que es parte de la información que se ha señalado por parte del presidente de la República en cada uno de los casos de estos seis ministros que fueron a estas reuniones en la casa de Pablo Salaquieta y con distintos empresarios de distintos rublos, por ejemplo, de las AFP o de otros sectores de que tienen que registrar, si es que así lo evalúan cada uno de los ministerios, estas reuniones por ley de lobby y también entregar lo antes posible la información a Contraloría respecto del contenido de estas citas. Bien, Marían, muchísimas gracias. Marían Vaso desde La Moneda.